...de Francisco Cárdenas Ruso, la música de José Rosado Rodríguez, y todo ello bajo la dirección de Manuel Ariza González. Ustedes, la comparsa de Cádiz, Paco Baja, aunque sean pijanos. Gracias, gracias, gracias. 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 Bye, esta la página losses. Gracias, gracias. 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 Esta es la fantasía. Gracias. ¿Vamos? Vamos. Vamos a hacerlo con nosotros con esto. Vámonos. Vámonos. Gracias. Mayoretes que vivan las francesas, fascistas de reinas de la fiesta y el himno de España por Pemán. Para censurar la Santa Madre Iglesia, para amputar libreto Don Vicente, para emigrar, usar el nuevo puente, para el carota de nuevo prevención, para los contratitos Don Pepiño, para Don Mendo el uno de locales. Otra reina, fascista pa' esos niños, que van en batallones por las calles, y yo siempre rabiando por el flujo, y el flujo sin sacarme su comparsa. Fui yo un testigo mudo en la cárcel de mi casa, pero hoy por fin salve, valga o no valga, no me importan las ganas ni la voz, por fin ya me ha llamado Paco Alba, mañana, pa' probarme de tenor. Por favor este año, llenar el falla con mis fantasías, con cuatro trapos, dispuesto pa' cantar, lo que me pida Paco, si algo se te quedó en el tintero, desde el cielo dictame, y aquí tus nuevas letras cantaré, así que Paco venga, háblame. Si Paco, dime. Dice Paco, que el tipo se ve al llamar a la comparsa Contesa, y que lo ve que parecemos catorce pintadores de coche. Pero me dice también que a veces no da tiempo y lo cambiamos en el momento. Música 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 Música